Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Comenzamos. Para ti Aries, vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. En el amor te dice el universo que es muy importante que tengas conciencia de lo que estás haciendo, que aprendas a conocer a las personas con las que te encuentras o con las que te estás rodeando. En esta nueva oportunidad que el universo te está dando para iniciar una nueva relación amorosa, necesitas ser muy inteligente, necesitas poner en práctica todo lo que has aprendido en relaciones pasadas. No vayas rápido, trata de mantener tu equilibrio emocional y espiritual. Y lo más importante, lo que tú desees de alguien es porque tú estás dispuesto o dispuesta a dar lo mismo. Para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo que esta será una gran semana de tomar conciencia, de reenamorarse, de saber por qué están unidos o por qué tomaron esa decisión. Y obviamente en el transcurso de la semana, si tú vas poniendo esa inteligencia, esa manera de pensar de mejor conciencia, pues obviamente tu relación irá mejorando. Para los que se encuentran solteros o solteras, les dice el universo que aún no es momento de que inicies una nueva relación, es momento de que tomes conciencia de quién eres, qué quieres y hacia dónde vas. Y eso te va a ayudar a ser una persona más madura, más inteligente y con mayor audacia para cuando inicies una nueva relación en el amor. En la salud, te dice el universo que necesitas tener mucha paciencia, deja que las cosas se vayan dando, que los días se vayan terminando e iniciando, eso te ayudará a ti a ir recobrando tu salud física, mental y espiritual. Debes de seguir las sugerencias de los médicos, principalmente si estás a punto de dar a luz, no hay nada de qué preocuparse, encomiéndate a San Miguel Arcángel, encomiéndate al Arcángel Gabriel y vas a ver cómo las cosas estarán de maravilla al término de esta semana. Tu salud se irá recobrando, yo te sugiero que tomes y comas muchas cosas verdes, verduras, frutas, cosas verdes y de tés, que tomes té verde, té de hierbabuena, algún té de albahaca, eso te va a ayudar mucho a que vayas relajando tu sistema nervioso. En la prosperidad, te dice el universo que para los que están trabajando en alguna empresa, necesitas ser un poco más consciente, necesitas ser más empático con los compañeros de trabajo, o incluso con tu propio jefe, te estás poniendo muy rebelde y a la empresa eso no le está conviniendo y obviamente día a día empiezas a generar una tensión en el lugar donde tú laboras. Es muy importante que le bajes a tu rebeldía, que aprendas a escuchar, que te dejes guiar, no todo lo sabes, no eres un experto en el mundo o en la vida, todos los días aprendemos algo nuevo. Así que bájale a la rebeldía, déjate apoyar o ayudar, esta semana será de mucho trabajo en equipo, así que demuestra esa humildad. Para los que tienen negocios, les dice el universo, ten mucho cuidado con el yo soy, yo puedo, yo tengo, yo es mi negocio y todo lo que entra lo estás acabando, me refiero a la cuestión económica. Debes de ser un poco más mesurado, debes de ser una persona que pueda administrar mejor económicamente el negocio para que al término de esta semana veas unas ganancias reales. Para los que todavía no tienen trabajo, es importante que muestres tu humildad y que aceptes el primer trabajo que llega a tu vida, porque eres una persona que tú quieres desde el momento en el que llegas a algún lugar, entrar de jefe y eso no va a ser. Tienes que empezar de cero y que las cosas vayan avanzando. En tu suerte te dice el universo que tu número de la suerte es el 774, tu día de éxito y prosperidad es el día martes y el color de apertura que te ayudará a que sea una semana maravillosa y que haya cambios importantes es el color azul en cualquiera de sus tonalidades. Para ti Tauro, vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. En la salud te dice el universo que hay un gran avance, estás tomando una conciencia maravillosa de que debes de mejorar tu alimentación, de que debes de tener mucho cuidado de los cambios de temperatura. Esta semana muy importante, ten mucho cuidado con las emociones, no te dejes llevar por el enojo, por la tristeza, por la ira o por la depresión. Debes de tener un equilibrio en tu vida y esto es muy importante que lo mantengas. ¿Qué es lo que te va a ayudar a mantener el equilibrio, mantener esa balanza de salud? La meditación y sobre todo esta semana te recomiendo que consumas mucha vitamina C en alimentos naturales como son los cítricos, naranja, guayaba, toronja, limón, alguna verdura que contenga la vitamina C. Esto te ayudará a sentirte con más ánimo, con mayor plenitud y obvio, si tú crees que necesitas hacer un cambio de 360 grados en tu ejercicio y alimentación, es momento de que lo hagas, es momento de que te sacudas esa pereza y empieces a actuar en tu vida. También te recomiendo que vayas al médico a lo largo de esta semana, para que te hagan un chequeo general y bueno, te den una mejor o un seguimiento a tu alimentación y a la actividad física que vas a comenzar a realizar esta semana. En el amor te dice el universo que ha llegado el momento en el que le hables a tu poder superior para que ponga en ti el amor, comprensión, tolerancia y respeto que necesitas para ti y para los que te rodean, tanto si estás iniciando una nueva relación como si estás en un matrimonio o te encuentras soltero o soltera. Esto aplica para los tres casos en una manera maravillosa. Haz meditación, habla con tu poder superior como tú lo concibas y dile realmente qué es lo que estás necesitando. Tú lo que tienes es mucha duda en esta nueva relación que apenas comienzas. Tienes duda de si continuar, de si es lo mejor, de que si es la persona indicada. Háblale a él para que él sea el que te vaya aclarando a lo largo de la semana todas esas dudas. De igual manera, para las personas que están casadas empiezan a salir ahí las dudas, empieza a salir ahí la incertidumbre, el temor. Tú amas mucho a tu esposo o a tu esposa. Tú sabes que es algo bueno estar en esta unión matrimonial, pero hay ciertas dudas que tú tienes en tu corazón y en tus emociones. Háblale a tu poder superior para que él te ayude a ir aclarando a lo largo de esta semana y te vaya dando esa tranquilidad. De igual manera, para los que se encuentran solteros, el universo te dice que no es momento de iniciar una nueva relación. Es momento de conocerte, de saberte quién eres, qué quieres, qué es lo que estás dispuesta a dar o dispuesto a dar en tu relación nueva a la cual pueda ir llegando a tu vida. En tu prosperidad te dice el universo que ha llegado el momento de guardar silencio. Para los que tienen un negocio o los que trabajan en alguna empresa, no estés contando tus planes a futuro. Si trabajas en una empresa, no estés contando que posiblemente te van a ascender porque alrededor de donde tú trabajas estás generando mucha envidia, mucha polémica. Y obviamente, si tú confirmas la envidia que hay a tu alrededor, pues te va a quitar esa oportunidad de ascenso. De igual manera, para los que están teniendo un negocio, ten mucho cuidado de cómo hablas y de cómo te expresas de tu negocio. Si a las personas que están a tu alrededor les dices es que en mi negocio me va de maravilla, en mi negocio llega dinero, llega gente, vas a empezar a generar envidia porque hoy por hoy a todos los negocios no les está yendo igual. Entonces, es muy importante que guardes silencio y todo lo hagas bajita a la mano sin que se den cuenta. Tampoco te vas a tener que estar escondiendo, pero no hables lo que no te preguntan. Para los que todavía no tienen trabajo, es muy importante que esta semana guardes un poco de silencio. Estás como muy ahí desde el punto de vista de no, yo voy a entrar a una empresa como gerente. Y entonces eso se empieza a caer. Es importante que vayas a una entrevista de trabajo, que te des cuenta de qué es lo que te está ofreciendo la empresa, qué es lo que tú tienes para ofrecer. Y bueno, pues tomes tu decisión. Te recomiendo que a todas las entrevistas de trabajo a las que vayas vestido de color azul claro, eso te va a ayudar a tener mayor tranquilidad y paz para las personas que te estarán entrevistando. En tu salud te dice el universo que tu número de poder es el 474. Tu día de éxito y prosperidad es el miércoles. Y el color de apertura para esta semana es el color anaranjado, blanco y azul en cualquiera de sus tonalidades. Para ti, Géminis, vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. En la salud te dice el universo que ha llegado el momento de que tengas controladas tus emociones. Deja de estarte enojando por todo y por nada. Deja de involucrarte en situaciones que no te corresponden y no tomes partido de los problemas que no son tuyos. Por eso, hace semanas has empezado a sentir una gran pesadez en la espalda, en la cintura. Has empezado a tener mucho dolor de cabeza y la presión un poco alta. Pero esto es porque tú mismo, tú misma empiezas a generar acciones en tu cuerpo que no le favorecen para su salud. Como la tensión, el enojo, la tristeza, el tomar problemas que no te corresponden. Debes de darte cuenta que has sido hasta el día de hoy un hombre o una mujer muy bendecido, muy bendecida por el universo. Y que todos los problemas que están en tu vida no son tuyos y no te afectan. Así que lo único con lo que tú puedes ayudar en vez de estar ayudando desde el tiempo, dinero o esfuerzo ayudar con oración, con meditación y ser una persona mediática. Si vienen dos amigos en común y te dicen Oye, es que yo tengo un problema con fulanito. Y llega el otro y te dice lo mismo Oye, tengo un problema con fulanito. Lo único que tú tienes que hacer es mediar la situación. Más no tomar partido porque eso hace que te enojes y por eso toda esta semana has estado teniendo esa colitis, gastritis, todo lo que termina en itis, inflamación incluso en tus intestinos. Debes dejar de meterte en lo que no te corresponde. Para esta semana te invito a que te cheques con el médico de una manera general para que te den algunos medicamentos o te den algún tratamiento para empezar a controlar y sanar tu colitis y no se derive en alguna otra situación peor en tu salud. En el amor te dice el universo que tú estás tratando de integrar todas tus emociones. Te estás dando la oportunidad de iniciar una nueva relación. Te dice el universo que aquí en esta nueva relación en la cual inicias, estás tratando de hacer algo totalmente diferente de lo que venías haciendo meses o en relaciones atrás. Hoy le estás dando el tiempo que necesita la relación, el tiempo que necesita tu familia, tu trabajo y tu diversión. Eso es muy bueno, el universo te lo felicita y vas a poder consolidar una relación maravillosa durante mucho tiempo. Para los que se encuentran casados o casadas les dice el universo que esta será una semana en donde empezarás a tener mayor amor para tu esposo o tu esposa. empezarás a ver cuáles son las necesidades del hogar y eso ayudará a que los problemas, a que la tensión se empiece a disminuir y lo harás con mucho gusto porque te está cayendo una conciencia, te está llegando a tu vida una emoción, un amor propio y eso lo empiezas a compartir en tu matrimonio. Para los que se encuentran solteros o solteras les dice el universo que esta es una gran semana en donde empieces a recuperar aquellas amistades de las cuales te habías alejado por una relación pasada. Es muy importante que empieces a integrarte en los estudios, en el trabajo, con tu familia, con tus amigos sin estar buscando una relación. Únicamente convive, relájate, vive la felicidad y date el tiempo que necesitas para estar solo, sola y poderte conocer de una mejor manera. En la prosperidad te dice el universo que esta será una gran semana en donde habrá un gran caminar de éxito, de prosperidad. Estarás recogiendo, estarás cosechando el éxito, la prosperidad tanto en tu trabajo como en tu negocio. Para los que todavía no tienen trabajo yo veo que aquí al final de la semana, entre jueves y viernes te estarán contratando. Quizá no sea un trabajo el cual tú estabas esperando pero va a ser el que te va a ir aperturando las puertas hacia el éxito y la prosperidad más adelante. En tu suerte te dice el universo que tu número de poder es el 478, tu día de éxito y prosperidad es el día miércoles y tu color de apertura para esta semana es el color rojo, azul, café y blanco en cualquiera de sus tonalidades para esta gran semana. Para ti cáncer, vamos a ver que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. En la salud te dice el universo que tú eres una persona muy creativa, no te dejas vencer tan fácilmente estás pasando por una situación en la cual te sientes un poco extraño físicamente y eso te da algún temor de que puedas tener o padecer de alguna enfermedad. Te dice el universo que no hay de qué preocuparse porque no tienes absolutamente nada solamente necesitas aprender a controlar tus emociones tus miedos, tus sentimientos para que no dejes que esto haga mella en tu salud. Para los que sí están pasando por alguna enfermedad en la cual están en el proceso de sanación te dice el universo que a lo largo de esta semana te estarás sintiendo con mucha vida, con mucha vitalidad y obviamente estás listo o lista para dar ese gran paso a la vida, a la sanación esta semana. En el amor te dice el universo que estarás recibiendo una gran noticia, tú estás queriendo iniciar una nueva relación con una persona y hasta el día de hoy no sabes si le gusta si quiere o no quiere. Te tengo una noticia, a lo largo de esta semana esta persona te estará diciendo si acepto iniciar una nueva relación contigo si acepto casarme, si acepto estar en tu vida porque también quiero que estés en la mía así que no hay nada de qué preocuparse al contrario sigue festejando no pierdas ese ímpetu por conquistar a la persona que estás buscando o que estás necesitando en tu vida. Para los que se encuentran casados o casadas esta será una gran semana en donde habrá muchas buenas noticias para el matrimonio que les ayudará a estar en una manera estable. Para los que se encuentran solteros o solteras les dice el universo que no hay de qué preocuparse esta semana estarás encontrando al amor indicado así que no tengas ningún miedo al contrario, apérturate a esta maravillosa energía que el universo está dando para ti. En la prosperidad te dice el universo que tienes que ir despacio estás recibiendo en tu trabajo muchas oportunidades de crecimiento te están llegando algunos dineros extras debes de cuidarlo, de administrarlo para los que tienen negocio de igual manera no es semana de invertir no es semana de asociarse o de hacer alguna alianza es una semana de ir recolectando lo poco que has sembrado o lo poco que vaya llegando y que ese dinero que sea poco o mucho lo aprendas a administrar pero no a invertir esta no es una semana para invertir cáncer de igual manera para los que no tienen trabajo les dice el universo tienes que ir despacio yo estoy viendo que aquí entre el día viernes tú ya estás iniciando un nuevo trabajo pero ve despacio aprende a conocer a tus compañeros date cuenta cómo funciona el lugar en donde estás trabajando cuáles son las áreas de oportunidad y bueno, más adelante puedas ir escalando a ello en tu suerte te dice el universo que tu número de poder es el 473 tu día de éxito y prosperidad es el día lunes y el color de apertura para esta semana son los 7 colores del arco iris en cualquiera de sus tonalidades así que esta semana tienes una gran apertura para vestir de cualquier color en tu entorno y vas a ver que esto te va a ayudar a tener mayor amor y felicidad en lo que estás haciendo para ti Leo vamos a ver que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud en el amor y en la prosperidad en la salud te dice el universo que estás adquiriendo una totalidad estás llegando a un complemento emocional muy importante te sientes bien pero te sientes muy acelerado esta semana es importante que tengas cuidado con tu gastritis con tu colitis y de igual manera también tengas una visión más allá de que todavía puedes desempeñar mayores actividades deja de preocuparte has estado pensando toda esta semana te has dedicado a pensar a pensar a darle vueltas a algunas situaciones que estás por resolver o que quisieras resolver y lo único que estás ganando es mucha angustia mucha desesperación y eso se ve reflejado en todo lo que es el aparato digestivo debes de tener mucho cuidado yo te recomiendo que para esta semana quemes en tu casa algún incienso de lavanda o pongas a hervir agua con hojas de lavanda y vas a ver que esto te ayudará a que haya mayor paz y tranquilidad en tu hogar y mejore tu salud también en el amor te dice el universo ha llegado el momento de que aprendas a tomar decisiones principalmente para esta nueva relación en la cual apenas comienzas es importante que tú sepas qué decir qué hacer y qué no hacer no te dejes llevar por los chismes no te dejes llevar por lo que los demás están pidiendo o te están comentando si tú tienes una duda ve directamente con la persona con la que estás teniendo una relación y pregúntale oye tengo una duda de esto 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 y aclara la situación no es que estés desconfiando únicamente tienes una duda y quieres aclarar pero no te dejes llevar por los chismes o por las personas que están a tu alrededor de igual manera para los que están casados o casadas les dice el universo no es cierto los chismes que te están llegando son puros chismes son puros inventos y eso lo hacen para afectarte a ti y afectar tu relación por la envidia que han estado generando últimamente alrededor de las personas que están así que no hagas caso de los chismes de igual manera pon las cartas sobre la mesa con tu pareja platiquen de lo que está sucediendo y aclaren las dudas para que se unan más en amor comprensión tolerancia y respeto y dejen atrás y afuera de su matrimonio todos los chismes por los cuales se están pasando estos días para los que se encuentran solteros o solteras es muy importante que aprendas a tomar tu decisión hay veces que a ti te gusta algún chico o alguna chica y que es lo que pasa tienes tanta inseguridad que empiezas a preguntar si me convendrá no me convendrá si está guapo si está guapa y entonces la decisión no la tomas tú la decisión la toma tu entorno y por ello es que las relaciones no han funcionado porque no es lo que tú realmente quieres o esperas así que es muy importante que esta semana aprendas a tomar grandes decisiones en las cuestiones amorosas en la prosperidad te dice el universo no tienes nada de qué preocuparte esta racha económica negativa por la cual estás pasando vas a salir adelante de ella no tengas ninguna preocupación si estás en un trabajo y estás a la esperanza de continuar porque ya te dijeron que los van a despedir ten mucha paz mucha tranquilidad deja que las cosas se vayan dando y yo te puedo ayudar a que esto se vaya dando de una mejor manera así que ten mucha paz y mucha tranquilidad para los que tienen negocio no te desesperes tu negocio está pasando igual por una racha negativa pero a lo largo de esta semana empezará a tomar un poquito de mayor forma y de mayor de mayor fluencia económica para los que todavía no han encontrado trabajo no se desesperen el día lunes te estarán llamando como entre 12 o una de la tarde para que asistas a alguna entrevista de trabajo y obviamente ahí es en donde te vas a quedar te invito a que vayas vestido de color azul claro para esa maravillosa entrevista de oportunidad que tendrás esta semana iniciando con el día lunes en tu suerte te dice el universo que tu número de poder es el 543 tu día de éxito y prosperidad es el miércoles y el color de apertura para esta semana es el color azul claro para ti Virgo vamos a ver que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud en el amor y en la prosperidad en la salud te dice el universo que tu tienes una guía divina esta es una persona que en vida te amó te quiso te procuró te cuidó muchísimo y ahora que ya ha partido de este mundo te está guiando desde su amor desde su luz y no hay nada de que preocuparse si estás pasando por una enfermedad que tu sientes que no hay salida y que vas a terminar en un desenlace infeliz no es así este ángel maravilloso te estará ayudando a recuperar tu salud a lo largo de esta semana empezarás a sentir mayor paz mayor tranquilidad si te encuentras en la ciudad de México me puedes contactar para ayudarte con sesiones de Reiki y ayudar a que mejore tu calidad de vida y mejore tu salud ok así que no hay nada de que preocuparse esta semana estarás vibrando con una energía de sanación a lo largo de tus días en el amor te dice el universo que eres una persona muy creativa ha llegado el momento de iniciar esta nueva relación de una manera totalmente diferente poniendo toda tu creatividad poniendo todo tu humor es importante que en esta nueva relación en la cual el universo te está dando la oportunidad de que cambies juicios y actitudes del pasado así que ahorita es momento de que tú empieces a externar lo que sientes lo que piensas no tengas miedo de demostrar tus emociones no vas a ser lastimado o lastimada pero es importante que te des el tiempo de conocer a la otra persona nunca se termina de conocer al ser humano pero si es importante que bueno por lo menos sepas quién es o qué es lo que hace cuáles son sus gustos cuáles son sus ideas a largo plazo y bueno pues a ver si tú encajas ahí y continuar esta nueva relación para los que se encuentran casados o casadas les dice el universo que esta será una semana en donde tienes que reconquistar a tu pareja desde el amor el placer el deseo la compasión la comprensión así que es momento de que te dediques al 100% a tu pareja para los que se encuentran solteros o solteras les dice el universo que será una semana de mucha creatividad en donde querrás ponerte guapo guapa querrás ponerte muy brillante que la gente te vea te quieres lucir hazlo porque esta semana estarás encontrando el amor indicado en tu vida en tu prosperidad te dice el universo que tienes una nueva visión ya te diste cuenta que en el lugar en donde tú estás trabajando necesitas crear una estrategia para llamar la atención y te dice el universo hazlo porque esta semana vas a empezar a tener mayor visión de tu trabajo y eso te ayudará a que tengas un ascenso para los que tienen un negocio les dice el universo que esta es una gran semana para hacer promociones para hacer descuentos para hacer paquetes en tu negocio y obviamente poder llamar mucho más la atención de tu negocio y empieces a tener grandes ventas grandes incrementos en cuanto a nuevos clientes ok para los que todavía no consiguen trabajo te dice el universo tú sabes lo que tienes que hacer tú sabes con quién te tienes que acercar es una mujer joven es una mujer de mucha luz de mucha creatividad para que te diga hacia dónde te puedes encaminar para que encuentres ese nuevo trabajo en tu prosperidad y en tu suerte te dice el universo que tu número de poder es el 347 tu día de éxito y prosperidad es el día miércoles y el color de apertura para esta semana es el color verde amarillo y morado en cualquiera de sus tonalidades para ti Libra vamos a ver que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud en el amor y en la prosperidad en la salud te dice el universo que no hay nada de qué preocuparse porque esta semana estarás recuperando tu salud física mental y espiritual te recomiendo que tomes mucha agua simple fresca muchos alimentos frescos que te ayuden a sentirte en armonía contigo y con el universo en el amor te dice el universo que tengas mucho cuidado en esta nueva relación en la cual apenas comienzas no puedes iniciar una nueva relación si no has terminado la pasada Libra ten mucho cuidado con estos juegos de tríos amorosos porque estarás llorando mucho a lo largo de esta semana para los que se encuentran casados de igual manera te dice el universo ten mucho cuidado con los karmas que te generas no puedes estar casado y estar teniendo un amante una relación fuera de tu matrimonio fuera de tu entorno porque entonces estarás teniendo muchas emociones encontradas y obviamente estarás pasando por situaciones muy difíciles emocionalmente a lo largo de esta semana ok en la prosperidad te dice el universo que estás renaciendo estás saliendo de esa oscuridad económica estás saliendo de toda esa energía negativa y esta semana a lo largo de la semana entre martes y miércoles empezarás a recuperar ese éxito y prosperidad tanto en el lugar en donde tú trabajas como en tu negocio y para los que todavía no encuentran trabajo de igual manera te dice el universo que esta será una semana en donde empezarás a renacer comenzarás a tener entrevistas de trabajo muy importantes y bueno ahí vas a poder tomar una decisión para qué tipo de trabajo te vas a colocar o a postular en tu suerte te dice el universo que tu número de poder es el 577 tu día de éxito y prosperidad es el día lunes y tu color de apertura para esta semana es el color azul claro para ti escorpión vamos a ver que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud en el amor y en la prosperidad en la salud te dice el universo que esta semana estarás recobrando tu salud física mental y espiritual yo te recomiendo que comas mucha fibra para esta semana y obviamente aprendas a controlar tus emociones la ira el coraje la tristeza deja que las cosas se vayan dando deja que las cosas vayan pasando aprende a respirar y sobre todo esta semana come mucha fibra eso te ayudará a fortalecer tu sistema inmunológico y de igual manera te ayudará a recobrar tu salud física mental y espiritual en el amor te dice el universo que no es no es no es bueno estar recordando el pasado principalmente en esta relación en la cual apenas comienzas no es bueno estar recordando el pasado y estar comparando a la persona que estaba antes con la que apenas inicias hoy una relación así que dale término a esa comparación porque entonces no te va a dejar avanzar a lo largo de esta relación para los que se encuentran casados o casadas estás recordando mucho el pasado estás recordando mucho de cuando la relación era maravillosa y eso te va a dar a ti la inteligencia para que tu relación vuelva a ser lo mejor posible o lo más hermosa recordando todas esas situaciones de cuando se juntaron de cuando se casaron y vas a ver que va a empezar a renacer en ti el amor y el cariño hacia la persona con la que te encuentras para los que se encuentran solteros o solteras no te preocupes no todas las relaciones son como tu pasado no todas las relaciones van a ser igual siempre y tú siempre y cuando tú te des a querer a valorar y a respetar y te quieras a ti misma a ti mismo en la prosperidad te dice el universo que depende de ti que es lo que vas a empezar a hacer aquí me sale un vacío esto quiere decir no es que las cosas estén perdidas o no es que las cosas estén vacías aquí decides cuánto empezar a trabajar con amor con dedicación con disciplina con desempeño para lograr un gran éxito a lo largo de esta semana esta semana es tu gran oportunidad para que tú sepas con qué vas a empezar a salir adelante en cuanto al éxito y a la prosperidad en tu vida en tu suerte te dice el universo que tu número de poder es el 473 tu día de éxito y prosperidad es el día lunes y el color de apertura para esta semana es el color blanco y azul en cualquiera de sus tonalidades para ti Sagitario vamos a ver que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud en el amor y en la prosperidad en la salud te dice el universo que no hay nada de qué preocuparse porque tienes un maravilloso ángel que te ayudará a recobrar tu salud física mental y espiritual esta semana trata de tomar mucha agua fresca mucha agua simple trata de comer alimentos frescos alimentos nutritivos para que te ayuden a mejorar tu circulación y el aparato digestivo para que puedas recobrar nuevamente tu salud física mental y espiritual te sientas con mayor vitalidad con mayor felicidad tienes a un ángel maravilloso que te estará acompañando a lo largo de esta semana y te estará dando esa fortaleza para sentir nuevamente esa vitalidad es muy importante también que en el amor te mantengas en armonía en esta nueva relación en la cual apenas comienzas es importante que pongas los pies en la tierra que respires que des una tranquilidad a lo que estás viviendo deja que las cosas se vayan dando deja que las cosas vayan fluyendo no presiones nada pero también es importante que aprendas a mostrar tus emociones tal cual eres tal cual como tú vayas sintiendo tus emociones para que la otra persona de igual manera perciba esas emociones con esa vibración con ese amor con ese amor y con esa energía que está llegando hacia la otra persona y bueno pueda ser una relación maravillosa para los que están en una relación de matrimonio que se encuentran casados o casadas les dice el universo que esta será una gran semana de armonía así que disfruta de la felicidad que tu matrimonio te estará dando a lo largo de esta semana para los que todavía se encuentran solteros o solteras les dice el universo que esta es una semana en donde todo irá fluyendo de una mejor manera te sentirás mejor te sentirás más integrado contigo contigo misma y vas a ver como a lo largo de esta semana estarás recibiendo una gran noticia de una persona que hace mucho no veías y bueno eso te hará palpitar nuevamente el corazón de amor de prosperidad en la prosperidad te dice el universo que tú eres una persona madura eres un hombre una mujer madura y debes de saber tomar las decisiones en el momento adecuado si tú trabajas para alguna empresa es importante que tomes decisiones desde el punto de vista laboral y crecimiento si ya no hay nada que hacer en ese lugar retírate antes de que las cosas empiecen a poner un poco turbias para los que tienen un negocio de igual manera les dice el universo que esta inteligencia te ayudará a que las cosas vayan mejorando a lo largo de esta semana para que tu negocio tenga éxito y prosperidad para los que todavía no tienen trabajo eres una persona con mucha inteligencia y esta semana una persona te estará llamando para darte la oportunidad que tanto has estado buscando en tu número de poder es el 319 tu día de éxito y prosperidad es el día lunes y el color de apertura para esta semana es el color amarillo y rojo en cualquiera de sus tonalidades para ti Capricornio vamos a ver que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud en el amor y en la prosperidad en la salud te dice el universo que vas a recibir toda la sanación física, mental y espiritual que has estado esperando y buscando desde el universo así que ponte en oración en meditación trata de mejorar tu alimentación te sugiero que esta semana tomes mucha agua trates de estar en contacto con el agua con baños constantes beber agua fresca eso te ayudará a recuperar mucho tu energía y tu estabilidad a lo largo de esta semana en el amor te dice el universo tienes que ir despacio momento a momento tú quieres correr en esta nueva relación en la cual apenas inicias y no es así necesitas conocerte necesitas darle la oportunidad a la persona con la que estás de que te conozca y una vez que ustedes ya se conozcan que sepan quiénes son qué es lo que quieren en ese momento pueden tomar una decisión pero ahorita es momento de conocerse de salir de enamorarse de ser realmente transparentes uno con el otro para que las cosas se vayan dando de una mejor manera para los que se encuentran casados o casadas esta será una semana en donde vas a tomar una decisión contundente no corras no te precipites platica con tu pareja hablen las cosas pongan las cartas sobre la mesa y van a ver que juntos van a poder tomar una muy buena decisión para los que se encuentran solteros o solteras te dice el universo no andes agarrando lo que te encuentres por ahí a primera mano necesitas primero sanar tu pasado necesitas darte cuenta que las relaciones que has tenido no han sido muy buenas por algo que tú has estado cometiendo o permitiendo en la relación así que es momento de que te des cuenta quién eres qué quieres y qué es lo que esperas de ti y en una relación y vas a ver que cuando te hagas ese autoexamen o esa pues esas preguntas y te las respuestas y te las contestes honestamente vas a ver cómo las cosas empezarán a fluir de una mejor manera en la prosperidad te dice el universo que ha llegado el momento de que empieces a trabajar posiblemente en el lugar en donde tú te encuentras trabajando te están condicionando mucho y te están amarrando no te están dejando crecer no te están permitiendo que salgas adelante es tiempo de decir gracias y empezar a buscar hacia otros horizontes para los que tienen un negocio de igual manera les dice el universo no te limites a lo que nada más el negocio da no te limites nada más a los clientes que ya tienes tienes que buscar más allá tener cosas nuevas novedosas baratas y buscar un poco de mayor clientela para que puedan acercarse a ti y bueno puedan ayudar a salir en la mercancía y que el negocio tenga éxito y prosperidad para los que todavía no consiguen trabajo les dice el universo que esta semana en medida en la que tú vayas aceptando lo que va llegando a lo largo de la semana entre martes y miércoles empezarás a laborar en alguna empresa por un corto tiempo pero bueno eso te va a ayudar a aperturarte un poco más al éxito y a la prosperidad en tu suerte te dice el universo que tu número de poder es el 273 tu día de éxito y prosperidad es el viernes y el color de apertura para esta semana es el blanco y azul en cualquiera de sus tonalidades para ti acuario vamos a ver que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud en el amor y en la prosperidad en la salud te dice el universo que estás experimentando situaciones un tanto raras un tanto complicadas es muy importante que empieces a tener paz tranquilidad y que confíes en que las cosas se van a ir solucionando o van a poder tener un desenlace feliz o agradable en tu vida no tiene caso que te angusties no tiene caso que te preocupes por algo que todavía no sabes que es lo que va a suceder ponte en oración en meditación para que esa colitis esa gastritis ese dolor de cabeza tan intenso que tienes vaya disminuyendo es importante que acudas al médico para que te hagan un chequeo general y empiecen a darte un tratamiento para la presión arterial ok en el amor te dice el universo que tú eres una persona madura eres una persona muy inteligente has tenido buenas relaciones has tenido buenos momentos en una relación en esta relación en la cual apenas comienzas te dice el universo es momento de mostrar esa madurez de mostrar esa inteligencia de no permitir cosas que antes podías permitir de darte cuenta de las cosas que no te gustan inmediatamente darles un cambio totalmente diferente para que las cosas se vayan dando de una mejor manera para los que se encuentran casados o casadas les dice el universo que esta será una gran semana en donde tienes que poner en práctica tu madurez para que tu matrimonio pueda fluir de la mejor manera para los que se encuentran solteros les dice el universo que es una semana de mucha tranquilidad de mucha paz de conocerte de un encuentro contigo mismo contigo misma en la prosperidad te dice el universo que las cosas están fluyendo no hay nada de que preocuparse esta semana en el lugar en donde tu trabajas tendrás alguna propuesta o algún ascenso así que aprovechalo disfrútalo no tengas nada de miedo al contrario festeja para los que trabajan en algún lugar tienen algún negocio principalmente para los que tienen negocio esta será una semana de fluidez esta semana habrá mucha venta habrá mucha clientela nueva así que no tienes nada de que preocuparte para los que están en busca de trabajo esta semana entre el día lunes o martes te estarán llamando entre 12 o 1 de la tarde para concertar alguna cita o alguna entrevista te pido que vayas de color azul claro a esa entrevista en tu suerte te dice el universo que tu número de poder es el 397 tu día de éxito y prosperidad es el día martes y el color de apertura para esta semana es el color rojo verde y azul en cualquiera de sus tonalidades para ti Pisis vamos a ver que es lo que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud en el amor y en la prosperidad en la salud te dice el universo que tengas mucho cuidado con tus vías urinarias acude al médico para que te puedan dar algún tratamiento para tus vías urinarias y para ese fuerte dolor de cabeza así que es muy importante que acudas al médico para que te puedan dar un tratamiento en el amor te dice el universo que estás en una transformación no es momento de iniciar una nueva relación por eso es que en esta nueva relación que estás iniciando te sientes como muy acelerado muy acelerada como que algo falta y hay un gran vacío porque no es momento es momento de que te conozcas de que sepas quién eres qué quieres y sobre todo que sanes el pasado para los que se encuentran casados o casadas les dice el universo que esta será una semana de mucha apertura de mucha transformación las cosas que ustedes ya tenían estructuradas o planeadas se van a dar de una manera totalmente diferente para los que se encuentran solteros o solteras les dice el universo que esta será una gran semana de transformación en donde al término de ella estarás brillando con una energía maravillosa y empezarás a ser como un imán que empezarás a traer a muchas personas a tu vida en tu prosperidad te dice el universo que te quites la pereza que te levantes y salgas a trabajar salgas realmente a buscar un trabajo a buscar esa paz esa tranquilidad no te va a llegar el dinero estando sentado en tu casa o que te quedes sentado o acostado en tu cama tienes que salir a buscar pero realmente a buscar el trabajo con amor con dedicación y vas a ver como a lo largo de la semana en el momento en el que te quites toda esa pereza bueno pues entonces empezará a salir todo ese éxito y prosperidad en tu suerte te dice el universo que tu número de poder es el 493 tu día de éxito y prosperidad es el día miércoles y tu color de la suerte o de oportunidades es el color azul y morado en cualquiera de sus tonalidades espero te haya gustado tu horóscopo semanal te invito a que te suscribas a mi canal a que compartas comentes y le des me gusta a los vídeos soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz hasta la próxima